Hola chicos, bienvenidos a mi canal ArantxaGames Hoy soy un nuevo capítulo de Robles y aquí estoy con... Con Ángel Bueno, seguimos con las enseñanzas Vamos a ver Arantxa a qué capítulo vamos a unirnos a Piggy Y... ¿Hay algo nuevo? Pues sí, han puesto un mapa nuevo Y creo que han puesto también una... Esto, una trampa nueva Mira, han puesto primero skins nuevas Han puesto... La de Memory ya estaba antes Han puesto una nueva ¿Para dónde está? Esta, para ese Perfecto Esta es la nueva que han puesto Y luego en trampas han puesto dos nuevas Han puesto esta y esta de teletransportarse Y esta es como una que te atrae Es como un agujero nuevo Muy bien, pues venga, vamos a empezar Así que vamos a empezar Creo que ya la partida acaba de empezar Ah, mira, justo no No sé qué ha tocado No, Infection no, Infection no, Infection no Infection no, madre mía, nos toca Infection Infection Bueno, pues nada Y no sé qué mapa ha tocado, la verdad No tengo ni idea Vamos a ver Le he tocado a una chica que sí ha salido Así que ahora es bot Uh, madre mía Peor aún Mira, Carnival Menos mal Uno Que cuando eres Piggy es súper difícil Menos mal El bot lo va a tener muy difícil Porque tengo unos cuantos cosillas Buenas para que no me pillen Pues vamos a ver Vamos a jugar a este Y después pues intentaré que bote en el nuevo Bueno, bueno, bueno Venga, acción Vamos rápido Cesar, lo primero abriré las puertas Todas las puertas abiertas Porque los botes les guían mucho las puertas abiertas Ah, buen truco, ¿no? Ese Sí Tenemos la llave amarilla Que la llave amarilla es para acá abajo No vengas por mí, niño Bueno, esta es infección, ¿eh? O sea que si Piggy te atrapa Serás tú, Piggy Sí Estarás infectada Vale, perfecto Tío, este tipo quiere cogerme las cosas Vale, mira Oye, el capítulo ese del sueño y todo eso ¿Eso cómo va? Ese nuevo ¡Me lo ha quitado el tipo! ¿Te ha quitado el martillo? Que te mate Piggy ¿Pero cómo te lo ha quitado? Pues cogiéndolo No, ahora te voy a quitarlo de ahí Ale Toma Encima que se lo he abierto Ahora no me sigas, niño Uy, uy, uy Ah, no, sí que le he tocado a esa chica Sí que le he tocado a esa chica Vale, vale, vale Pero estaba por ahí Piggy, ¿no? Sí, es ese Ay, no, ya no ¡Qué malo! ¿El tablón? ¿El tablón está puesto? No No está puesto el tablón Pero si el tablón no está aquí siempre Pero tiene que estar ahí, ¿no? El tablón Está aquí el tablón Está aquí el tablón Bueno, voy a poner esto y después ya Ahí viene una pola ahí Estoy haciendo la alianza O mejor ¿Pero qué haces ahí, quieta? ¡Oh! Oye, que viene, que viene, que viene por ahí ¿No la has visto? ¡Ostras! ¡Madre mía! Ya llevan todos por mí ¿Pero qué son todos? ¿Piggy ahora o qué? Sí, porque es Infection ¡Oh, madre mía! ¡Es la última que queda! ¿La última que queda es tú? Pues sal, sal No puedo Pero ¿por qué no puede? ¿Qué te falta el código? Me faltan muchas cosas O sea que Madre mía Ahora vienen todas a por ti Vienen todas a por ti, Arantxa ¡Ay, ay, ay, ay! Como una buena que juega Piggy todos los días Se salva de esto Porque era muy fácil A ver, a ver, a ver Vamos a ver 7 minutos 36 segundos Para el final de la partida Pues madre mía A ver, a ver, a ver Prefiero que acabe la partida A quedarme mortita ¡Ay! Otro Piggy ahí ¡Madre mía! Están todos infectados Menos tú ¡Ay, ay, ay! Otro, otro A ver, a ver Oye, que estoy, que estoy, que estoy, que estoy No importa Está el área Va a decir ¿Qué pero pasa que se está? Lo puede conseguir Ahora venga Pon ahí la tabla Pon la tabla Perfecto ¡Perfecto! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, madre mía! Aquí entre todos los Piggy Liada 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 Gordísima Gordísima 6 minutos 15 ¡Ay, ya están! Es que ya Es que yo no entiendo Cómo le han pillado a todos Tan rápido Madre mía Están todos infectados Menos tú Venga, que lo puedes conseguir todavía Ahora es con ese siguiente paso Es que ahora seguro Que algún Que quedan unos Y uno se pone en una Otro en otra Y ahí pues hacen Perfecto La puerta esa la puede abrir Sí, la he podido abrir Vale, vale, vale Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Ábrete! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, qué partida Súper emocionante ¿Cómo saltas entre las Piggy? Yo me quedo loco, ¿eh? Vale Me quedo loco, loco Allí arriba hay otra Piggy, ¿eh? ¿Lo has visto? Pero como buena chica Que soy La esquivo Y no me da ¿Qué? Pedazo De Cam Per Saso Madre mía Cam Per Y uno ahí Y uno ahí Y uno en la Y uno para salir Tío, de verdad Oye esta gente A ver, pero ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Pues mal La verdad Muy mal A ver Quita, quita, quita Ay, por ahí No Madre mía No te ha matado Te ha infectado, ¿no? Ahora eres tu Piggy Ya he perdido Ya he perdido Madre mía Oye, está súper emocionante esta partida Pero es que yo que han ido todos a por mí Eso, eso Venga, vamos a jugar otra Andorra muy poco Andorra muy poco Oye, yo quiero jugar el nuevo capítulo, Arantxa Nuevo capítulo Pongo por el chat que pongan el nuevo Vale, perfecto Venga, va Eh, votar el nuevo Liz Perfecto, vamos a ver Listo Bueno, ha sido una partida muy épica Has pegado unos saltos buenísimos entre Piggy Que no te han logrado Bueno, si al final te han infectado Pero bueno, que ha durado un montón Vale, a ver Vamos a ver ¿El nuevo cuál es? ¿Este? El Sí, están votando el nuevo Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto También el 11 todavía no lo has jugado tú Pero yo sé que lo has jugado Ah Yo ya me he pasado todos los mapas Ah, vale, vale El día que salió el de distarte Yo fui casi la primera en probar Perfecto, perfecto Vamos a ver cómo es el nuevo capítulo Que yo todavía no lo he visto No lo he visto Tú has jugado, ¿no? Al nuevo me has dicho Yo he jugado al nuevo Perfecto, vamos a ver Y ya me lo he pasado Me lo pasé a la primera A la primera Pues vamos a ver esta partida A ver los jugadores que te han tocado A ver si apoyan Traitor no Traitor no Que va a ser bot más uno Que va a ser un traidor Madre mía Un traidor en Piggy No soy traidor ¡Qué penilla! Ojalá fuera el traidor Y así mato a todos Bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo será Pero ahora no Ahora tengo que estar atenta Con los cinco sentidos ¿Y esto? ¿Esto qué significa? ¿Que se ha despertado De un sueño? Sí, es George Ahora mismo somos George Ah, vale, vale Es el sueño de George La pesadilla La pesadilla de George O el sueño de George Barra pesadilla No sé lo que es Pero es algo Bueno, pues explícame un poquito A ver qué hay que hacer En este mapa Pues escapar Y buscar Ya ves Es lo que hay que hacer Y básicamente lo que hay que hacer En todos los Piggy ¿No? Pero que este es nuevo Que pues es el mapa nuevo Que tiene cosas nuevas Perfecto, perfecto Y ahora aquí va a salir el botsito Y va a venir por mí abajo Y como que no me va a gustar mucho ¿Sabes? ¡No, no, no! ¡Me voy a la primera! ¡Madre mía! ¡Qué susto, Arantxa! ¡Qué susto, de verdad! ¡Qué susto, qué susto! Bueno, pues ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Y en el próximo vídeo Jugamos otra vez Me parece bien ¿Vale? Perfecto Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis de Darle like Suscribiros Y compartir Con que vosotros queráis Hasta el próximo vídeo ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, chicos! ¡Sayonara! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Gracias por ver el video.